Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 11, ya sabéis que podéis dejar vuestros super mega like Que tenéis en esta game y en la descripción y que os podéis ayudar muchísimo ahí comprando, ahí con el link que está en la descripción Ya sea el plus, ya sea cualquier cosita Y hoy estamos con Subcerdo porque el reto de hoy es muy claro y muy sencillo Estoy con fiebre chicos, llevo 3 días con fiebre Llevo 3 días malitos, yo no sé si es COVID o gripe, aunque el coño es, pero Me he vuelto a poner malo, así soy Así que el reto de hoy es ganar con fiebre Flipándola, no estoy igual con reflejos y demás Así que va a ser complicado Vale, he elegido Subcerdo porque creo que es el que tengo más fácil para ganar No sé ni que he hecho ahí, bros Es que estoy trastornadísimo No tenía barra justo, tío Mira lo que existe, estoy lentísimo ¿Qué me pasa? Madre mía Menos mal que este hombre no era muy allá, eh Pero estoy más lento que el intín, madre mía Cómo se nota en verdad Venga chicos, esto no es nada Hemos ganado con los pies Hemos ganado con los ojos vendados Ganar con fiebre no debería ser ningún tipo de problema De hecho creo que es el reto más fácil Buah, estas cosas sí que me marean, eh Es que el rival haga cosas tan raras Me da lectura Pobrecito Este sí que tiene fiebre La fiebre de que no sabe ni por dónde le están cayendo a las hostias Esa fiebre tiene el chaval Vale ¡Ay, Dios! Si encima hay un pin de la hostia, tío Vale No Es que no, tío ¿Por qué va tan mal? Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo Brutal Madre mía Fiebre más pin alto Está guay la cosa Está chidota Está chida, está wea Venga, siguiente combatillo Vamos allá Oye, pica la garganta Está guay la cosa Quiero decir que de todos los días Eso es el día que mejor me encuentro, la verdad También es cierto Vale Buenísima 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 Ay, deja de hacer esto, wey Toma Todo random lo que le he hecho Ay Ay, Dios mía Es que ni me entero, eh De lo que se sucede a veces Ay, 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 ay Madre mía Cuando vuelvan mis reflejos, tío Dentro de un par de días O más Es como que ya sé Cómo voy a jugar Cuando cumpla 50 años, eh Voy a estar así Jodido con los reflejos Venga, chicos Último Combatillo Creo que vamos a echar hoy Y me acostaré Me acostaré Directamente Habría que trabajar Habría que trabajar La vida del autónomo, chicos Así es Dura y difícil Ay Ay Ay, ay, ay Ua Ay, ay Pim, pim, pam Vale No pasó nada Buenísima Escala súper bien Siempre El Fatal Blow De sub 0 Así que no hay que Preocuparse De si va a morir o no Va a morir siempre Sin problema Vale No, tío Guau, qué lindo Qué mal Ay, 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 ay Me cago en De caikis Vale Vale Pues nada No lo jugamos todo A la última ronda Güeyes Buena Joder Toma Ahí está Ahí está Con Brutality Incluido Y nos Y nos Despedimos Reto Completado Ganar Teniendo fiebre Venga Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta la próxima Chao Un besito Cuidaros No como yo Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra Megadino Like También puedes Suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto De todo Recuerda también Que puedes apoyarme Todavía más Dándole al botón De al lado De suscribirse En donde pone Unirse Y ahí podrás apoyarme Todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chao Chau Chau